Buenas noches iniciamos nuestro informe el día de hoy con el petróleo gráfico diario pues fallando vamos a cargar de nuevo los boxes para ver cómo salen bueno ahora si estamos con los boxes correctos estamos visitando la parte inferior del box 9656 ahí tenemos algo de soporte sigue el fallo recuerden la semanal todavía sigue con potencial bajista en el marco de cuatro horas pues creo que también hay que darle tiempo sigue la subasta de venta por ahora pues no hay mucho que decir estamos en zona de soporte de fallar el 9656 pues podría ser correcciones un poco más profundas bueno continuamos el análisis con el nasdaq vela tipo movilente el día de hoy puede ser una cor puede hacer una corrección un poco más profunda tendría espacio para hacerlo gráfico de cuatro horas un siguiente máximo menor el gráfico bueno estamos ahí soportándonos en la parte inferior del box y falla ya saben puede corregir un poco más aunque recuerden no descartamos la hipótesis que hemos venido planteando retrocesos comprables solamente pues vamos a esperar una señal de calidad bueno y el oro por su parte rompiendo el punto de control una visita hacia el poc 1341 con espacio hasta el 1325 ahí tenemos espacio por fuera de boxes en el gráfico de cuatro horas gráfico semanal pues no hay mucho que decir pero creo que puede hacer una corrección en cuatro horas un poco más profunda al igual que en la diaria bueno lo hemos hablado en sesiones anteriores de hecho en el comité técnico hablamos de cortos en el euro espero que los hayan aprovechado creo que todavía sigue con espacio ojo si se mete nuevamente por arriba del 3740 pues no descartamos posibles largos pero por ahora pues simplemente creo que seguimos favoreciendo posibles cortos bueno y continúa la corrección el día de hoy también por el lado de la libra no descartamos un rebote marco menor por acá tenemos unos asimétricos atentos si se mete nuevamente entre boxes pues no descartamos posibles largos gráfico diario ojo con el desarrollo de un siguiente máximo menor podría ser corto tenemos nuevos boxes de fallar este nivel esta zona pues tendría espacio hasta la parte hasta el punto de control estaría su siguiente nivel de soporte bueno el australiano por su parte también encontrando demanda el día de hoy hablábamos del 94 17 no alcanza a visitar esa zona pero interesante rebote que se da el día de hoy en cuatro horas ahora vamos a esperar cierre y no descartamos un largo en marco menor vamos a ir a 60 minutos no descartamos un posible largo en el australiano dólar bueno continuamos el análisis con el australiano bueno perdone con el canadiense en realidad acabamos de ver el australiano dólar vamos con el canadiense no descartamos retrocesos en diario es interesante tenemos nuevos boxes descartamos una visita hacia este nivel 0443 pero deberían fallar estos boxes nuevos boxes que tenemos en cuatro horas estaremos atentos por ahora pues rompiendo punto de control semanal vamos a ver si cierra de esa forma no descartamos pues también un posible fallo una corrección un poco más profunda bueno trata de meterse entre boxes en el gráfico semanal el franco gráfico diario está por arriba de ellos hablamos ayer de retrocesos comprables miren este retroceso hacia la parte inferior del box se desarrolla muy bien ahora pues a tratar de buscar una señal en diario quizás para seguir favoreciendo largos esperando retrocesos bueno también el yen encontrando demanda al día de hoy sigue fuerte al alza retroceso interesante en cuatro horas es interesante para seguir favoreciendo largos aunque ojo por acá vamos a encontrar resistencia de hecho hoy encuentra resistencia el día de hoy encuentra oferta 98 57 sigue siendo un nivel importante de resistencia en semanal para el dólar yen bueno eso es todo por el día de hoy si tienen sugerencias preguntas me pueden escribir a luis.varias323 ese es mi skype feliz noche nos vemos mañana bueno eso es todo por el día de hoy